Muy bien chavales Bienvenidos a una nueva serie Que es la de Mario Odyssey Y pues la estoy emitiendo en Twitch Y se resubirá a Youtube Vale Estoy empezando en una hora que creo es muy buena Y he empezado una media hora Antes de lo previsto Pero bueno Quiero ir avanzando en el juego y etc Espero que los volúmenes y todo esté bien Y os explico Empecé para ver el inicio y hacer pruebas de audio Con mi perfil así que Vamos a ver la intro En otro perfil y cambiar el modo de perfil Vale Está guapísimo Solamente he visto esto Y nada más De mi otro perfil Solamente vi la cinemática, guardé partida y ya está Vale Y de este juego he visto poquísimo Solamente los dos trailers Yo que sé cuantos trailers han sacado Pero han sacado la hostia Pues solamente he visto los trailers Y creo que hubo uno que no lo vi Por el momento me pinta muy bien Lo único que no me gusta Ese estilo sesentero Yo que sé tío A los neoyorquinos sesentero Y la canción esa de jazz o blues O su puta madre Eso es lo único que no me mola Pero por todo lo demás Me mola mucho No tengo mucho hype así de inicio Pero sé que Sé que me va a encantar Por el que sí que tengo hype Es por el Battlefront 2 Que dentro de una semanita lo tendré Tres semanas Faltan A ese sí que tengo muchísimo hype Pero bueno A este Aunque de comienzo No tenga mucho hype Mario ya sabéis Que me encanta Y las aventuras 3D también Y este No va a ser menos Como no Ahora haré una pequeña comprobación De audio ¿Vale? Pero nada No os preocupéis No se preocupen Mi gente Del YouTube Y ya está Aquí lo deje Oh Estoy jugando con el mando pro ¿Vale? Lo he desempolvado Estaba lleno de polvo Que hace mucho Que no uso Aún tiene polvo No le he quitado todo el polvo Pero bueno Nada Ahora vamos a cambiar Y vamos a poner el perfil Del puto amo Que si no esto es una mierda Y ahora Voy a aprovechar Para ver que Todo va bien ¿Vale? Que si no mal asunto Y ahora Voy a aprovechar Para ver que Todo va bien ¿Vale? Que si no mal asunto Vale, vale Puta madre Creo que los niveles De audio están bien O si no Pues ya los arreglaré Pero si Yo creo que Que está todo bien Y ahora El perfil de solar No, el perfil del puto amo Vamos a ver Ya está No hice nada más Vale Era para comprobar Y empezar bien Y ya está Comprobar los audios Ahora si que vamos A fuego Ahora ya me pongo serio ¿Eh? Una pena Que no haya nadie conectado Ahora mismo Porque así No sé si se me va a ir Lo de los cascos O no Que ya sabéis Que mis cascos Están jodidos Ya de hace algún tiempo Y se están jodiendo Cada vez más Más Y más Hay dos jugadores No sé cómo funcionará Lo de jugar con dos Esta canción No me va tío El estilo así Se es entero Y eso No me va Capi del reino Sombrero Pues eso Una pena No tener ahora mismo A nadie Que me diga Si va todo bien Realmente Si no hay ningún fallo Porque los cascos Me están tocando mucho Los cojones últimamente Lo siento Si va a haber Algún fallo de sonido Lo siento muchísimo Pero a ver si Si viene alguien Y está atento Aquí al directo Y si va mal Me lo dice Yo espero que no Si no me muevo mucho No debería haber Ningún problema Vale Vamos a parar los controles Con este Con el y nada Con el x tampoco Con el b Y con el a se salta Con este es la cámara Vale Este Igual Un salto igual Que en el Marge 84 Hostia Mira No se ni como lo he hecho Ahora mismo No tengo ni puta idea De como lo he hecho Ah Lo he hecho con el gatillo Vale Vale Esto también es una Función de cámara Me estoy haciendo controles Vale chavales Tiene muchas cosas De Mario 64 Recordemos que este Es un sucesor De la saga 3D De Mario Mario 64 Sunshine Galaxy Etcétera Super Mario 3D World No vale No está dentro de ahí Super Mario 3D World Es un 3D Pero no entra dentro De una gran aventura De Mario Llevo esperando un juego De estos Hace muchísimo tiempo De momento Es como Mario 64 Pero sin los puños Sin poder pegar puñetazos Al menos De momento Gráficamente Preciosísimo Pero super precioso Y la ciudad esta Me recuerda Mucho Al Al Sonic Adventure Tío La ciudad Union Square He visto por ahí Escenario muy guapo Si parece ser Que está el juego Ambientado En el mundo real En el planeta tierra Que hay escenario De todas partes Del planeta Y eso pues mola mucho Lo único que no me mola Es el estilo ese De jazz Y estilo sesentero De ciudad Lo único Todo demás Yo creo que va a ser Muy guapo En fin La historia Me la suda Pero muy vastamente Que sí Que me comes la polla Pero dame Un luz Y el mejor Que es el rey Que es el rey Que es el rey ¿Qué es el rey Que es el rey De donde se puede El Capi Ya tenemos un nuevo compañero El Capitán Vale, con este se lanza Como estoy jugando con el mando pro A la mierda todas funciones Tactiles Así que ya sabéis Vamos a investigar un poco Mi idea con esta serie Es como en todas otras series de Mario que he hecho Pues hacerme con todas las estrellas O lo que supone que sea ¿Sabéis? Está guapo, está guapo Me ha llamado mucho la atención Aquí en las opciones En controles Que estaba todo puesto en lento Predeterminadamente Todo puesto en lento Y después Ah sí, la intensidad de la vibración Me llamó muchísimo la atención Está en normal Pero yo noto la vibración muchísimo Incluso en suave La estoy notando muchísimo A lo mejor se puede poner Muy suave Se nota muchísimo, eh No, no se puede poner muy suave Vale Eso sí, echo de menos El salto este Este raro Había un salto raro En el Mario Sunshine Que hacías con el joystick así Y daba vueltas Ese me encantaba, tío Ese creo que no está Y lo voy a echar Mucho de menos Pues yo que sé, tío Ahora hay que iluminar Toda esta mierda O qué Estoy jugando sin ayuda Hay un modo de ayuda Que no sé En qué consiste Pasado Yo cuanto menos ayuda Y tutoriales Mejor Ya me conocéis Odio los tutoriales Y todas esas mierdas Vale Vamos para allá Se me hace como que salta poco, eh Que el salto triple Se queda en En poco Me da esa sensación Pero bueno Corre automáticamente Una vez pilla mucha velocidad Parece ser Sí, sí Amiguísimos Vale Tres corazones Tengo El primer nivel Este, ¿no? Esto es muy a lo Mario 3D World, eh Aquí no es Lanzar con una rana Vale La primera transformación Madre mía Madre mía La puta droga, eh Esto es flipante Esto es como meterse Coca A fuego A intentar morir En una noche Una de estas noches Que dices Venga, va Quiero Me apetece morir Voy a encocarme al máximo A ver qué pasa A ver si muero Y mando a tomar por culo Esta mierda de vida Correr Hostia Esto está cheto, eh Su puta madre Chetísimo Lo que os he comentado antes No tengo mucho hype Por este juego Pero seguro que Nos lo vamos a pasar Muy bien Y al fin y al cabo Es una aventura 3D De Mario Siempre Son juegazos Siempre son obras maestras A ver este cofre ZL Ah, vale Este Toma Vida extra Gilipollas He pegado He pegado He pegado El Battlefront 2 Si que estoy hypeado No, lo siguiente No tengo ni puta idea Del hype que tengo En serio Es increíble Y vale Vale por ahí Ya decía yo Que iba a ir Por el camino incorrecto Tiro Lo de mapa En principio O sea Lo de Lo de la brújula Me parece una puta mierda De momento No me sirve para nada No sé Acabo de empezar ¿Por qué? Falto No me sirve 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 ¿Quieres Que suave Y también este juego está pensado para... Para todos los públicos Pero, joder Acostumbrado a juegos todo jodidos Anoche mismo con el Bird by Lead Lo que sufrí en el modo coso No se puede contar el rage que me entró Pero bueno Adivino, hay que lanzar el gorro Y así llegamos a la ciudad, ¿no? Pues vale, me he quedado igual Me he quedado igual, chavales No sé vosotros Uf, el Battlefront 2 Con el hype que tengo Y que nos lo vamos a pasar muy, muy bien Va a ser increíble, ¿eh? Nos vamos a correr Poder ilimitado Poder ilimitado El puta Palpatine Energiluna Se ve completamente precioso, ¿eh? Se ve genial Anda Poco a poco vamos a ir aprendiendo mecánicas A ver qué me dicen Para un tutorial que quiero leer Lanzamiento retornante Vale Y si tengo desactivado El sensor de movimientos ¿Qué? Es que lo tengo desactivado, tío Eso influirá Sensor de movimiento, ¿ves? Me obligan a usarlo, tío Y yo no quiero Ah Ya lo he pillado, ya lo he pillado Vale Lanzo en el aire Y luego salto sobre él Vale Vale, sale al revés Sale despedido Justamente al lado contrario Ya está Aquí son lunas, ¿no? Sí Aquí en vez de estrellas o soles Son lunas Está guapo Está guapo Pues eso Quiero conseguir todas las lunas A ver La puta gorda Pues vale Voy a comprobar que vaya todo bien No vaya a ser No vaya a ser Que es que ahora mismo No tengo a nadie viéndome, ¿sabéis? Entonces Tengo que asegurarme Voy a comprobar que vaya todo bien No va A lo mejor se me escucha un poco alto No estoy seguro No sé Vamos a seguir Gráficamente es Putamente espectacular, ¿eh? Es mapamundi Vale Vale La Odyssey La Odyssey necesita cuatro más Obviamente es una referencia a la Tierra Pero no No es el mismo mundo No lo es Eso parece África Esto parece Europa Y Asia Y hay algunas cosas Que no logro ver Pero bueno A por las putas Energy Lunas Estas de mierda Uf Uf Ya lo consigo, ¿eh? A lo tonto Y estas mierdas Vale Con esto Supongo que con esto Se desbloquearán cosas En fin Cuando me pase el juego Haré Un vídeo Varios Consiguiendo todo Que me haya dejado Ahora Es el principio del juego Tengo que ir aprendiendo A ver De qué va el rollo Hay que ir poco a poco Aprendiendo a ver De qué va esta mierda Por ahí mismo No tengo ni puta idea De nada A ver esta mierda Eh Un puta T-Rex Aquí hay algo ¡Poder! ¡Ilimitado! ¡Aaah! A tomar por culo Otra Energy Luna A ver Lo que nos hemos dejado Por aquí Bueno Los controles Me parecen que Podrían ser Algo mejorables Con el bicho este Pero bueno Espera Creo que tiene Tiene tiempo No podía aguantar más Es que me iba a correr Ya, nena No podía aguantar más Esa mierda No sé qué es Están bien escondidas Que te apuestas Que te apuestas Que al llegar A 50 Te dan Una luna De esas De mierda I bet you think This song Is about you ¿Ves tío? Es que Aparte de que Aparece muy lento Mario en este juego Es que Sus altos Parecen una mierda TAN TAN No, 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 no... Que yo este juego ya me lo he pasado. Vale, vamos para allá. De momento se me está haciendo muy raro todo, eh. De momento como que no me estoy haciendo a la cosa. No, 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 no. It's not enough, no, 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 no. La otra cosa... Me gustaría decirte que no me digas. ¿Que fue todo lo más? La otra cosa... ¡Pues me gustaría hacer algo! Esto, hijo de puta, es mío, ¿eh? Su culo es mío Yo no quiero decir nada, pero... Mira qué guapada Un homenaje Vale, antes de entrar vamos a inspeccionar muy bien esto No vaya a ser que me deje algo Que sería típico de mí Oh, ¿por dónde se saldría? Un homenaje a la saga, tío Qué bien Hace poco jugué a un juego en plan como esto Como de esto En el maratón de... En el maratón del Master Quest El puto Amu ¿A que no sabíais eso, eh? Vos no sabés No sabés de la mía presencia A ver si se va a tomar por culo Así mismo también puede ser Espera, yo creo que por ahí habrá algo, ¿eh? No puede ser coincidencia O no No Esperad, esperad que no, tal algo raro no vaya a ser Que de momento no tengo ni al tato viéndome Vale, vale Va todo bien Va todo bien Y voy a ver cómo va todo Todo algo raro Vale Parece ser que va todo bien No me ve ni el tato A ver la gorda La gorda mayor Tiene tres, la hija puta Me la suda completamente lo que me diga, ¿eh? No se ve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!